Hola queridos, soy Yenchi, estoy en la Pedra Bonita. Acabo de llegar aquí a la parte alta donde empieza la trilla, después de subir una pequeña rampa, que es pequeña pero es dura e inclinada. Aquí la dificultad es fácil, en realidad todo el mundo dice que es fácil. Voy a probarla y ya podré decir cómo la califico. Pero en principio puede venir cualquier persona, porque por lo menos esta primera parte es asfaltada. Luego ahí es donde empieza la trilla y ya hay que ir por el campo, por Numeio do Mato, como dicen aquí en Brasil. Pero bueno, vamos a ver y os voy a ir contando. Aquí hay dos caminos, uno para hacer el parapente y el otro para seguir la trilla. ¿Veis aquí? Rampa de Volibri y Pedra Bonita. Yo voy a ir por ahí con Rodrigo. ¡Rodrigo! Hola queridos, soy Yenchi. Él es guía, trabaja para algunas empresas y lleva a la gente, pero él se ha ofrecido a acompañarme, así que tenéis que darle las gracias a él. Y cuando vengáis a Río de Janeiro, buscadlo para que os acompañe a hacer estas experiencias que no es tan fácil para los extranjeros que quieren aventurarse en una forma de vida. Porque aquí en Río de Janeiro hacer trillas es una forma de vida. ¿No, Rodrigo? Las personas trillar es una cosa que hace parte de la vida normal de los cariocas. Sí, con certeza, la persona que hace mucha trilla. El mono no se puede dar de comer a los monos en las trillas porque después ellos transmiten enfermedades y cosas. ¡Qué mono! Estamos en el... ¿Como a metalle, más o menos? Sí. A metalle de la trilla, a mitad de la trilla, a mitad del camino. Vamos a seguir caminando entre la vegetación. Llegamos a la cima. ¡Oye eso! ¡Qué vistas! Esa es la pedra, no, esa es la pedra de agavea. Yo subí ahí, todavía no me lo creo. Es que la miro, la miro, la miro y digo, ¿cómo es posible que yo haya subido esa piedra? Me siento orgullosa. Esta es más tranquila. La pedra bonita es mucho más fácil de subir que la pedra de agavea. Mirad qué vistas. Se ve toda la zona sur, se ve el mogulus y el maus, se ve el cristo por ahí atrás. Esto es un regalo de Dios. Vale la pena la caminata, vale la pena el esfuerzo, que tampoco es tanto, no es una trilla tan difícil, es una trilla más o menos fácil. Hay algunas piedras, algunas hojas, algunos troncos, pero se puede superar fácil. Aquí hay que traer repelente de mosquitos, agua y protector solar. Y ahora vamos a bajar la piedra, que está en el barrio de Barra de Tijuca. Aquí, Barra de Tijuca es. Ahí se ven las lagunas de Barra de Tijuca. Mirad. Si ustedes prometeren, me voy a colocar en Instagram, yo paso una foto 360 grados. Súper bonito. Me voy a tratar de venir aquí. Fica lío, galera. Mucho. Terminamos la trilla de la pedra bonita. Fue tranquila. Bueno, es tranquila, pero te cansa. Yo estoy cansada. Tengo la garganta seca. Encontramos un perro perdido. Pobrecito. Tenía un miedo. Le dimos de comer, pero no conseguimos cogerlo para rescatarlo. Así que ahora están hablando ahí con la persona que está cuidando de la entrada para que vaya algún socorrista, algún bombero o algo, a rescatarlo. Contazo con la naturaleza en Río de Janeiro. Es necesario. Hace bien. Y es maravilloso. Cansada. Estoy cansada.